Si dice que no pone circuito y os lo pone explicado Yo diría, una pila se conecta a tres resistencias en serie De tanto, tanto y tanto Una pila, yo no sé cómo le llama esto Una pila se conecta a tres resistencias en serie No sé cómo poner la resistencia, ¿sí? Una pila se conecta a tres resistencias en serie El voltaje de la pila es 10 voltios Y las resistencias son de... 2, 3 y 5 ohmios ¿Cuá? Que me da igual ¿El qué? El que, el que Ah, vale, que es una resistencia, da igual Vamos, yo lo aprendí así Que me da igual, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace es sumar la resistencia ¿Cómo suman la resistencia? Se suman todos Cuando se suman en serie Se suman tal cual Entonces, que sería 2 más 3 más 5 Son 10 ohmios Y luego hay que saberse simplemente esto Vir Vir Esto es un virus Ya está Virus Virus De aquí salen tres fórmulas El voltaje es la intensidad partida de la resistencia Digo, la intensidad por la resistencia Porque estos dos están uno seguido del otro Entonces va a ser I por R La intensidad es el voltaje partida de la resistencia Y la resistencia es el voltaje partida de la intensidad Entonces, en este caso, ¿qué quiero calcular? La intensidad ¿Qué recorre el circuito? ¿Qué sería? 10 1 amperio Pero luego, no sé si os pedirá Me da igual Yo lo voy a explicar igualmente ¿Cómo? ¡Joder! ¿Puedes usar cerebro? O que sea 3 segundos Yo no te pido más, 3 segundos Porque es la velocidad que va ¡Ah! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¿Y por qué me dice que es muy... ¿Quién es lo que tiene? Esto es voltaje Esto es la pila Cuanto más voltaje tiene, más corriente da ¿Qué? Porque solamente tiene un voltaje, ¿no? Sí ¿Cómo que solo tiene un voltaje? O sea que... Si tiene dos, se suman Ya, ya Entonces, no ve de dónde sale esto ¿Cuánto vale la V? 10 Y la R Vale Es que no veía Que no veía el qué No, no Es que yo lo había hecho No estáis Tú misma te lo dices No sé si lo van a pedir o no Pero yo igualmente lo calculo Hay que calcular los voltajes En cada resistencia Entonces, el voltaje 1 Va a ser La intensidad Que es una sola Por la resistencia 1 Entonces sería 1 por 2 2 2 voltios 1 por 3 3 3 voltios 1 por 5 5 5 voltios La suma de estos 3 voltajes Obviamente es 10 Lo que pasa Cuando la resistencia está en serie Es que el voltaje Que yo lo veo como un tubo De que va echando agua Se reparte entre los 3 Cuanto más sea el tubo Este de grande Más intensidad Cae por aquí Más voltaje hay 2, 3 y 5 Más agua Cae por aquí Yo lo veo como si fuera Un tubo Cuanto más grande es la resistencia Más ancho es el tubo Cuanto más ancho es el tubo Más electricidad Cae por aquí La electricidad al fin y al cabo Es un flujo de electrones Puedo pensar como si fuera agua Yo lo veo como si fuera agua